El tema ahora tiene que ver con la muerte, el asesinato de Carlos Soria, el ex gobernador de la provincia de Río Negro, porque hoy el juez que estaba de licencia vuelve a retomar su cargo. Así es, estamos hablando del juez penal Emilio Stadler, que retoma su trabajo tras las vacaciones y se pone al frente de una investigación por la muerte del gobernador de Río Negro, Carlos Soria. Recordemos que uno de los hijos de Soria dijo que Susana Freydos, su madre, la viuda del gobernador, ha perdido las ganas de vivir. Soria fue asesinado de un disparo en la cara el 1 de enero a la madrugada y el juez retomó, estamos hablando de Stadler, retomó el caso en la etapa de instrucción, pero el 2 de enero salió de vacaciones, por lo que quedó a cargo el juez de feria, Juan Pablo Chirinos. Ahora retoma la actividad el juez Emilio Stadler, que es el juez penal de General Roca. Por orden de Chirinos, fueron completadas las pericias psiquiátricas de Freydos por parte del experto Ricardo Rizzo, consultor de la Corte Suprema de Justicia, quien estableció que la viuda está en condición de someterse a una indagatoria y que debe continuar con la medicación que le suministraron el primer día del año. Asimismo, Chirinos recibió las declaraciones testimoniales de familiares de custodios de la Chacra Paso Córdoba, donde recibió los disparos Soria. Comparecieron los hijos del matrimonio, Martín y María Emilia Soria, el novio de esta joven, ambos eran los únicos que estaban en la vivienda en el momento del hecho, y también otros allegados a la familia. Además, Chirinos realizó numerosas pericias técnicas en el dormitorio y la vivienda del matrimonio en Paso Córdoba, y para precisar algunos de esos estudios, ordenó revisar los informes de criminalística iniciales. Bueno, y envió las muestras al Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Laboratorio Regional de Investigación Forense de Salta, y a la especialista Cristina Rubio, consultora habitual del Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro.